hello mis girly pop favoritas y mis amics que también me siguen por acá en mi canal hoy quiero hacer este vídeo para actualizar un poquito mi vida y para chicanearles porque tengo que chicanearles esta nueva bueno nuestra nueva porque ya la he usado mucho y me ha encantado así que por eso quiero chicanearla inicié mi vida en el skin care coreano si lo amé me encantó los precios me encantaron lo único que no me encanta es que es difícil encontrar variedad de productos aquí en colombia porque inclusive pidiéndolos el envío no llega o sea toca hacer maromas para poder obtener productos coreanos aquí en colombia pero digamos que estos que con los que inicie y los que he probado siento que me dio muy bien entonces si uno tuviera de pronto un poquito más de acceso me iría mejor pero bueno pueden observar mi piel sólo me la he lavado con agüita esta mañana y ya no me he hecho absolutamente nada bueno ahorita me la acabé de echar agüita para como para quitar el sudor que tengo y vamos a proceder a hacernos nuestro skin care como de rutina si el que me hago todos los días mientras los voy actualizando de chismecitos de mi vida ya mucha bulla bebés es porque aún no compro micrófono entonces todo lo que suena alrededor en estos apartamentos diminutos se escucha pero bueno lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro tónico esta línea es de celimax no es publicidad ojalá celimax por favor si me estás viendo una muy buena cliente y es la línea entera bueno no entera porque me faltaron como dos productos pero me pedí la línea de noni se supone que es con una fruta y esa fruta hace como maravillas entonces yo la verdad no lo hago compacto no me gusta siento que se desperdicia mucho producto pero con las manitas limpias lo que vamos a hacer es poner una cantidad diminuta de tonel y de las entregas y a la carita con toquecitos y así hasta que se absorba por toda la piel yo no sé por qué yo me paso tanto hablando creo que es una maña que voy a ir dejando con el tiempo pero bueno digamos que esto es lo que va a hacer es como ayudarte a como curar la primera barrera de la piel y a hidratarte la carita para las y prepararte para las siguientes cremas si me ven mucho mirando hacia acá si acá tengo la pantalla me gusta verme pero bueno lo que incorpore hace muy poco que literalmente no he utilizado casi nada es una esencia que yo creería que es como un serum pero es de la marca course y dice que tiene 96 por ciento de como el ingrediente de lavado de caracol la verdad la verdad me ha encantado porque me ha mejorado o sea desde los cuatro días que la empecé a usar he mejorado mucho mucho en la textura de mi piel entonces en esta simplemente yo hago dos papsitos su textura como el de baba de caracol es muy pegajosa miren y yo aquí lo que hago es a toquecitos me la voy entrando más que todo por esta zona que es como mi zona más afectada pero bueno yo dije que les voy a contar chismecitos y resulta amigos que me va a tocar mudarme de esta casa yo aquí en esta casa apenas llevo como nueve o diez meses no he cumplido el año todavía lo cumplo en diciembre pero la dueña nos pidió el favor no de irnos sino de que ya no íbamos a renovar contrato porque van a vender la casa entonces pues mientras se cumplía el año que fuéramos consiguiendo obviamente yo le pregunté si podíamos irnos antes pues si llega a conseguir uno antes porque amigos si tú vas a buscar apartamento por lo menos aquí en cali creo que en otras ciudades es peor pero aquí en colombia si todos con un apartamento decente considerablemente decente y lo encuentras tienes como media hora para decir si lo quiero te mando todos mis papeles para que te lo reservan porque son muy apetecidos y más si son a un buen valor entonces literalmente tengo que ir buscando y si me gusta de una vez mandar papeles para que nadie me lo gane por así decirlo entonces como ya tengo el aval para cuando completar el año si no se encuentro algo irme antes voy a empezar a buscar apartamentos así que ustedes me van a ayudar también en la búsqueda de mi apartamento es algo horrible mudarse es algo horrible pero pero es necesario y la verdad no estoy muy amañada en este apartamento entonces es como una semi buena noticia la verdad bueno cuando nuestra habitación caracol ya está seca en la carita lo que yo hago es que me aplicó la ampolla esta ya se me va a acabar porque aquí a colombia como les dije hace rato no llega mucho producto coreano entonces yo lo tengo enredado no llega mucho producto coreano entonces esta ampollita viene en una versión más grande creo que incluso ya no viene con esto trae el gotero sino que viene con un push como la cremita anterior y viene como el doble de grande pero aquí en colombia no llega solo llega esta pequeñita pero amigos la cosa más deliciosa que ustedes pueden probar antes de aprender de todo el mundo coreano me yo lo que hacía mira que ahí ya viene recargado la que pin y pin pero me dijeron llena así contaminas el producto entonces yo me echo la gotica aquí en la manito y ya como hice con la babita de caracol me lo pongo en la colita igual la mix si tú estás viendo este vídeo y tienes algún producto que me dices llena por favor prueba lo prueba lo porque es buenísimo y te va a mejorar la piel un 120 por ciento me lo pueden dejar en los comentarios además mi piel es sensible y es mixta mixta tirando a seca entonces ahí les recomiendo como esos tips para ese tipo de piel la verdad es que estos productos dejan la piel muy 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 hermosa como muy iluminada como muy jugos y está como muy me encanta me encanta me encanta la verdad hoy como estoy en mi casa y no quiero salir y me apresa ando en esos días amigos que tengo la malparidez alborotada que tengo no sé no sé si me esté dando un cuadro de ansiedad bueno es que no me quiero auto diagnosticar aquí porque no yo no soy psicóloga ni psiquiatra ni nada del cosa mental pero me he sentido como muy decaída muy como que sobre pienso las cosas no tengo ganas de hacer nada siento que el procrastino mucho pero siendo consciente de esa procrastinación sigo procrastinando sea como que no se me da como una energía o como como esa motivación que no solamente tiene para hacer las cosas siento que no la he tenido últimamente por eso es que la semana pasada no le subí videíto aunque dije que iba a estar consciente y apenas estoy iniciando amigos y ya estoy quedándoles mal pero pero no sé qué tengo no sé no sé si es el ambiente en el que me estoy moviendo porque últimamente con el trabajo y aquí en mi casa siento que estoy viviendo un poco solitariamente porque mi trabajo soy yo con yo literalmente tengo que viajar por todos lados pero no me hablo con absolutamente nadie bueno con alguien por el teléfono pero pues no es como un contacto físico y aquí en mi casa pues convivo solamente con mi novio y estos días estoy saliendo un poquito más pero usualmente yo soy como que el trabajo a mi casa duermo salgo visito a mis papás de vez en cuando y ya siento que le falta algo en mi vida siento que algo no está bien pero no sé qué es o no sé si sean pensamientos míos pero retomando un poquito ahora sigo con esta loción también es del noni y también lo ha usado un poquito está dura más es que creo que con este desperdiciado mucho producto y este como es tan denso se gasta más rápido pero es también es muy rico como una loción cita lo que te ayudar es como a sellar los serums y que no te quede la cara como muy grasosa y seca súper rápido y pues claramente también te hidrata y te da todo lo que tu piel si te necesita es que por eso es que los coreanos tienen esa piel tan hermosa o bueno es lo que a mí me parece quisiera tener la piel de una coreana últimamente ando muy obsesionada con corea donde los que hay dramas como las cremitas como la belleza coreana hay unas corrientes que están muy hermosas no se me parecen muy bellas y también con la moda coreana saben que la moda coreana la moda coreana es una cosa loquísima no es como aquí en colombia que o sea no es por criticar a las personas pero aquí en colombia yo siento que todo el mundo se viste igual claramente bueno no pluralicemos tanto hay ciertas personas que tienen como su personalidad y su forma de vestirse bien definidas pero si hablamos de un 80 por ciento se visten igual y literalmente están inclusive uno puede ver no es clasismo implícito aunque sí lo es porque dependiendo en que tú te muevas por lo menos si tú te vas no sea una clase alta una universidad la mayoría del estilo que uno ve es el old money y todas se dicen igual y el pantaloncito y el saquito o la blusita y el no sé qué entonces yo siento que aquí en colombia la moda un poco aburrida pero no porque no tengamos diseñadores de moda muy buenos porque los hay pero es me refiero como a la gente del común no suele sacar su personalidad al vestirse y siento que también se debe mucho a los estereotipos que tenemos marcados y la opinión de los demás porque amigos porque amigos últimamente a mí me ha dado como por pendejear vistiéndome pero no no sé cómo explicarlo o sea a mí me gustó mucho la época del rock y en esa época pues se vestían como de una forma muy alternativa y a mí me gustaba esa época y yo hace muchos años cuando estaba más chiquitica claramente intenté sin los recursos vestirme así claramente pues no me veía igual pero sí me gustaba mucho y de un tiempo para acá como que retomé esa idea y me dije como si yo te tengo el recurso porque no me voy a vestir como antes me llamaba la atención y como me está gustando ahorita ver el estilo y empecé a hacerlo amigos y qué hijo de puta crítica era la gente o sea en serio no pueden ver nada raro porque ya lo miren aún así señora por favor por favor es horrible los hombres también o sea los hombres si tú aquí en colombia no te vistes estéticamente decente para ellos ya eres un bicho raro o sea si usted no se viste proporcional como que su cuerpo tenga figura de reloj de arena ya está tan mal vestida como por qué o qué o sea yo siempre tengo que estar mostrando las curvas para que a los hombres llame la atención pues no mi cielo en este canal bueno ya que se nos seca la loción seguimos es también llevó por la mitad pero es hermosa es una crema hidratante de no ni y está lo que te va a ayudar lo que me ayuda a mí porque yo sufro de rosácea lo que me ayuda a mí es como a controlar es a controlar esa roja es que yo tengo en la piel mil aquí como por acá aquí en los ojos y como manchitas y cosas así un poquitico porque rinde un montón claramente ahorita no lo van a ver muy pálido porque el calma con el tiempo o sea no es como que me vaya a quitar la roja es de inmediatamente no es por ahí en una horita dos horitas que ya van a ver mi carita más más uniforme y me va a salir un grano acá pero bueno digamos que así queda mi carita no queda muy glowy de grasa porque yo sí he visto muchas cremas hidratantes que dejan la cara es grasosa no le hidratan la dejan grasosa y como pueden ver me da un brillito en la cara que la verdad se ve súper bonito pero no se ve la cara grasosa se ve la cara hidratada o bueno esa es mi opinión y ya después de esto me aplico algún bloqueador y si me voy a maquillar me maquillo pero voy a dejarlo hasta ahí porque nada más era mi rutina de skin care actualizada porque ya cambió mi otra rutina después de que casi casi me daño la barrera de la piel porque toda esta zona yo la tenía erosionadísima con granitos y me la estaba afectando mucho sea literalmente yo sudaba amigos y mi propio sudor me hacía resguardar la piel así por toda esta parte y pues averiguando un poquito y consultando me di cuenta que tenía la barrera de la piel dañada tenía todos los síntomas tenía granitos pero no eran granos sino como los poros inflamados tenía ardor tenía rojez y yo estaba utilizando una crema que me ayudaba como a era muy astringente era muy fuerte para mi tipo de piel y para mi condición que es la rosácea entonces por eso me la estaba dañando hasta que ya conseguí estos productos que hidratan mucho y siento que me dejan una piel muy bonita claramente uno que otro granito que tiene que salir porque amigos somos seres humanos y los seres humanos no salen granos y más si me estreso y estos días y estaba un poco muy estresada de hecho hoy tanto con un poquito dolorcito de cabeza y quería venir a desestresarme grabándoles este vídeo pero bueno no sé no sé es que ando ando pensando no sé ustedes qué pensarán pero si de pronto los llevo conmigo a trabajar un día a mostrarles más o menos mi rutina que es súper agotadora y a veces no como hoy pero mostrarles de pronto a los pueblitos a los que voy grabar como un contenido un poco más diverso y no tanto venir a hablarles ustedes aquí tan de frente me falta mi hidratante el labio pero esta soy yo amigos sin maquillaje sin absolutamente nada que ocultar ningún filtro ni nada me amo me adoro y siento que voy a comenzar una nueva etapa me siento como que estoy cambiando algo internamente pero no sé qué es amigos no sé tengo como mis hormonas alborotadas porque en estos días me va a llegar tengo muchas cosas pero bueno en un próximo videito bye